¡Hola a todo el mundo! Soy Kitain, bienvenidos a la batalla de aventura y bienvenidos de nuevo después de este parón de agosto, aunque bueno yo en realidad no he estado muy parado, ya habéis visto que he iniciado otros proyectos junto con otro canal, podréis ver mis últimos vídeos sobre informes de batalla del juego de miniaturas. A todo el que os guste Warhammer, seguro que os gustará el juego de miniaturas y no el actual Age of Simba, la evolución del antiguo Warhammer Fantasy y a todo el que no le haya dado una oportunidad que venga del antiguo Warhammer Fantasy y que esté desencantado precisamente por el cambio radical que ha sufrido el juego, pues os recomiendo que le deis una oportunidad porque a mí me pasó lo mismo al principio, yo lo odiaba a muerte porque supuso la muerte de todas las facciones, especialmente mis amados bretonianos y no quise darle una oportunidad pero salida la segunda edición es un juego muy a tener en cuenta y yo hoy por hoy lo estoy disfrutando muchísimo. Bueno, vamos a lo que nos atañe que es las batallas de aventura otra vez y vamos a hacer las del caos, ya que lo pedisteis, creo recordar que en algún comentario me pusisteis que hiciera la del caos cuando terminara con los elfos silvanos, así que vamos a darle, aunque dentro de poco van a venir dos nuevos señores legendarios, creo que son dos, no sé, no sé si tendrán batallas de aventura, en el caso de tenerlas, pues seguramente paremos el caos y nos pasemos a ellos, pero bueno ya iré viendo cómo va la cosa, de momento vamos a empezar con archaón el elegido, me consta que tiene alguna batallita bastante dura, pero bueno como siempre vamos a empezar de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ojo de Sherian. Para contemplar el ojo de Sherian, archaón deberá superar una terrible prueba contra un señor del caos al lomo de una monstruosa montura. Será una batalla brutal, pues la recompensa es muy preciada, aunque sólo se trate de otra de las conquistas impías del elegido. Bueno, pues nos enfrentamos a otro caótico con un montón de cañones infernales dolorosos y un montón de malditos. Bueno, vamos a ver qué tenemos nosotros. Bueno, no, no, no vamos mal, los elegidos son una unidad muy dura, pero sin duda, la unidad batir de ellos, va a ser estos cañones del caos. At last, a worthy challenger comes! Not some weak minion sent by the gods! No, what confronts me Bueno, tenemos un ejército Full infantería prácticamente Tenemos que usar la caballería para intentar Pues Distraerle a esos cañones Ya veremos como lo hacemos Voy a darles grupo También a estos Los voy a poner por el mismo flanco Los vamos a seleccionar todo Vamos a iniciar batalla y vamos a ir corriendo por ellos Mata al señor y su tropa, el dragón Seguro que aparecerá Bueno, pues tenemos otro enemigo por ahí escondido Ellos no tienen proyectiles No O sea, tenemos que ir a por sus cañones Vale, los giran Fantástico Vale No sé si vamos a llegar Sin trabarnos con el enemigo No, no vamos a llegar Tenemos que Que seguir rodeándoles Vamos a ver si los obligamos Vamos a seguir girando Estos como no tienen mucho escudo Vale, vale Se giran Eso es lo que quiero Me da igual No matarlos Vamos a darle otro grupo a esto Y lo vamos a cerrar Vale, los cañones Han girado los cañones Nos van a disparar a la caballería Pero bueno, es Mejor que disparen aquí Que no a nuestro A nuestro ejército principal Vale, ya salen a por nosotros Mierda A ver si Conseguimos colar una unidad Vale, vale, vale A lo mejor colamos más Hay que trabárselas Correr, correr Nos están dando Aquí a la caballería Pero nosotros Se los hemos pillado Los cañones Vamos Rodeamos Vale, hay que evitar Por toda costa Que los cañones Disparen A ver Archaón Vamos a A ir a por el gigante Cuidado No os pillen Colega Tenemos que hacer carga Por la retaguardia Espada Ignea Cuando lleguen Los lentos Esto Derrota el caos La caballería Del caos Es muy lenta Vale Vale Vamos a Hacerle una pinza A estos Venga Vale Vale Estos deben caer Aquí también Había una carga Por retaguardia Bien Carga Carga Aquí Vale Todo esto No han conseguido Derribar esto Pero ahora van a ir Nuestra caballería A ver A ver A dónde Vais Vosotros Buah Dios Es que tienen Una puntería Los malditos Cañones Del caos Vamos Todo al gigante La caballería No 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 Vosotros No Coño Aquí Habéis Ganado Ya Venga Reunámonos En el centro No os paréis Narices ¿Por qué Os habéis Parado? Hay que acabar Con los cañones No hay que dejar Que disparen Porque nos hacen Un daño Tremendo Vamos Superarlos Porque si no Vamos a recibir Muchas bajas Han vuelto Los trolls Maldita sea Vamos a sacar La caballería Como aguanta El gigante Madre mía Saliros de ahí Vamos a hacer Vamos a hacer una carga Vamos a hacer una carga aquí Vale Ya han soltado Han soltado Han soltado los cañones Han soltado los cañones Vamos a venir aquí Y cargamos ¿Ahora qué? Otro ejército Vale 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 Esto Esto y esto Cargamos aquí Todo esto Cargamos 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 Por retaguardia Tenemos que acabar Con lo que viene allí De hecho Vamos a cargar Por retaguardia Aquí Esto Esto por aquí Ahí Estaban a caer Por moral Un dragón Vamos a ver Nos juntamos En el mismo grupo Vale Grupo 2 Venimos aquí Archaón Aquí Caballería Aquí ¿Qué es? Tres unidades De ogros Dragón Venga Tenéis que colocar Antes de que lleguen Vamos ¡Qué lentos! ¡Vamos! Bueno Vamos a mandar A los bárbaros Que reciban ellos La carga Vamos Estos que rodeen Cargamos Cargamos Con el resto Cargamos Con al Chabón Vamos a ver Vamos a hacer cargas Carga Carga aquí Carga aquí Carga aquí Estos Estos están cayendo Rápido Vale Estos caen No les dejéis Escapar Vamos aquí Estos se retiran Ya Archaón Vale Todo esto vuelve Vosotros Salir de ahí 30 segundos Bueno Mientras tanto Vale Que no se reagrupen Vamos a poner El general Aquí 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 Nosotros evita Que se reagrupen Estos Y luego Hacemos carga Aquí Uno Y dos Una unidad Una Aquí Vale Preparados Por aquí Se les va a caer La moral Ya Y ya está Derrotados Definitivamente Archaón Se alza Victorioso Bueno Una batalla No es complicada No está mal No ha matado Mucho Archaón Pero bueno Archaón Se ha enfrentado Al gigante Y se ha enfrentado Al señor del caos En dragón Luego Nuestros elegidos Pues han hecho Lo que se Todas nuestras unidades Han hecho Lo que se esperaba De ellos No hemos dejado Que disparen Los cañones Y es que Nos ha salido Nos ha salido Perfecta Así que nada Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Una batalla Un buen vídeo Para comenzar De nuevo Espero poder Mantener Por cierto El ritmo Que mantenía Hasta antes Porque ya sabéis Que ahora Estoy colaborando Con el otro canal Para hacer Partidas Del juego Eso requiere Muchísimo Tiempo Y Bueno Es posible Que baje Mi ritmo De vídeos En este canal Pero Aún así Intentaré Mantenerlo Y de momento Pues empezamos Con este Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego Tiempo Gracias por ver el video.